Hola amigos, bienvenidos a mi canal Don Don't Play, yo soy Tumik, hoy vamos a jugar Stapleways por primera vez en mi PC Gamer, vamos a comenzar. Amigos, estoy jugando con el control de PlayStation 4 y empecé una partida desde cero, no tengo skins sin nada, no tengo corona sin nada, entonces vamos a ver si podemos ganar una corona hoy. Jungle World, ok, ok. Uy, 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 empezó, empezó. Ay, ya tú, casi me caigo, o no se calle, pero va a ser un protip, yo me sé todos los protips, no sé si me sé todos los protips, bueno. Uy, este mapa no sé si sea fácil para mí, porque se mueven estas tablas, hasta puedo hacer con las flechitas emotes. Ok, uy, tengo que pegar el pelo. Y, no, pero si yo salté, ¿cómo? No, 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 no... Sólta. Sólta. Sóltale. Quita. Quita, quita humano. Quita Stapple. Mr. Stapple D, se llama Mr. Stapple. Stapple. Voy para atrás, para atrás. Voy por atrás. Ya clasifique, voy a ser un club. Mirad que si viniera un último, el último jugador de clasificar, se cayó el payasito. Si se veía un último en clasificar, me escondía y yo ganaba. Doctor Neo se llama Cleo. Doctor Maquillero. Solo le cambié nombre y ya. Oye, yo me voy a ir a las partes de las... de las de la mitad. Esta, aquí, aquí. Ya se eliminaron muchos. No, 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 amigo. No, no, no me voy a caer. Esta. Oh, my. Oh, my. No. Oh. Tengo mío que se me cae una bomba. Oh, hay un tiempo. Si ven allá, arriba, hay un tiempo. Y vince uno. Ya, listo. Uy, llegué a la final, llegué a la final. Hay tres rondas. Porque, miren, hay poquitos ya. ¿Ustedes creen que voy a ganar? Si creen que voy a ganar, suscríbanse y dale like. Uy, oruy, oruy. Super slide. Corra. Corra. Corro. Uy. No. What the? Uy, cruce, cruce. Se hagan todos los floatips. Vamos, no. Es un floatip. Agua. ¡Vámonos! ¡Agua! Mie, mie. No, no, lo hice. ¿Hay nadie? ¡Aaah! Lo hice. Sí, amigos, gané mi primera corona Sí, sí Gané mi primera corona Sí, la primera partida Sí Gané mi primera corona En mi partida Sí Gané mi primera corona A ver Vamos a abrir esto a ver qué me sale Un aspecto común Que me sale Que me sale Ya lo voy Uy, el Disco Stu Esto me gusta Voy a equiparlo Vamos a equiparlo ahora Ok, mira Disco Stu De los Simpsons Y me salió Hummer Stample Uy, doy, doy Uy, doy Uy, doy Ay, por acá Ay, por acá Seré un lens Con esto Ay, por acá Mamá Ay, por aquí Mamá Ay, por aquí Ay, ya Ay, ya Mamá Vamos 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 No, no, no No se me cambia mi nombre Ah, no 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 Soy un Soy como el peor Es que la peor Pero me gané una corona Entonces no soy tan peor Soy un pro Uy 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 Voy a hacer un plato Que yo me enseñé Mira es este Uy 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 Alguien quedó atrás Miren eso La princesa La parece a la princesa Peach Pero no es La tiene Eh No hay ellas Tengo que decir nada Eh Mucha de amor Entonces Si Hace mucho de amor Solo para clasificar Para la ronda Si me dan suerte O si ganó Ploktash No te caigas Despierta de Pupol A ver Podemos romper estos bloques Que es Eh Es como Que están rotos Esto Uy Mira me voy acá Y No 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 Quítale Quítale ¡Quítale! ¡Uy! El frate! El frate Lo hice Lo hice Lo hizo el frate Uy Tengo miedo No, 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 no. Tengo mucho miedo. Apenas se han eliminado a veces. ¡Vamos, corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no! ¡Por ahí abajo! ¡No, no! ¡O, clase! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, amigos! ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo clasificamos? Apenas me voy a caer. a caer y me clasifique, voy a la final uuuh, láser, láser, placer láser, press y todos, láseres y hacer clucos, clucos, clucos jajaja, chichi mamá, mamá ¿sabes que gano? en la segunda, uuuh, luchito mamá, 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 mamá ¿lo que amo ustedes? yo un dinosaurio y un no y un Mr. Stambo mтора mamá, tú se pone difícil me pone difícil Flex se pone dificilito di fabul Crow temprisil No, casi amigos, pensé que voy a ganar, casi, casi amigos, no pasa nada, oye vamos a jugar un modo, acá hay un modo, no sé si sea un modo o no, bolita o blizz, que es esto, vamos a ver cómo es, bonzana, bonzana, hay uno con super M, y un bolito, un bolito, un boletito, no, 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 casi, viene por aquí al lado, parece que pasa eso, no, 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 acá sale un bolito, o la, o la nada, uy, no, cómo, si yo lo esquivé, uy, el bolito, ve que salga, ve que salga, uy, me hizo saltar, el bolito viene, lo esquivé, no, la mazorca, la mazorca, la mazorca, uy, casi, vamos a ir para acá arriba, acá hay una chalchicha, una chalchichota, no, no, lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé, no, 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 para mitad, la mitad, con mitad, toca, uy, 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 clasifique, uy, yo quiero ser ninja, ¿cómo se ve? ya lo sé, no, 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 bueno, podemos, 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 ay no, 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 uy, 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 uy es la final no? ya estamos en la final ya estamos en la final ahora clasificamos nueve burrito a ver si es la final de uno o clasifican dos ocho vamos a quedar dos oh pase por acá pase por ahí corre no no corre corre no 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 hay burrito no vamos ya me topece con la banana ya me topece con la banana no hay burrito hay burrito le di le di ya le di vamos por la charchicha esta vez vámonos por la charchicha no 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 ay hay una buletta ahí no 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 hay una buleta hay una buleta que quiere no 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 ¿Qué? ¿Cómo puso esta abuelita? Ahí viene un... ¡Este! ¡Un otro! ¡Uy, uy, uy! A través clasifique. ¡Guata! ¡No! ¡Ya pasé! ¡No me voy a metir ahora! ¡No! ¡No me voy a metir! ¡No! ¡Podemos pasar encima de esto! ¡Vamos a pasar encima de esto! ¡Ya vi! ¡Eh! ¡Ya se... ¡Ya clasificó la abuelita! ¿Y cómo? ¡Mama! ¡Uy! ¡Y me pasé por abajo! ¿Para qué? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Le cayó un bolito encima de este! ¡Clasifico porque no! Intento hacer prático, pero no. ¡Guatlo! ¡Alien! ¡Alien, tú puedes! ¡Eh! ¡Lo hizo por al lado! ¡No, Jaquil! ¡Papá! ¡Ya viene la final! ¿Cuántos quedaríamos? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Voy! ¡Cinco! ¡Ya está la final aquí! ¡No, por favor, amigos! ¡Deben suerte! ¡Al final está acá! ¡Ahí está! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vai! ¡Pasé, pasé, pasé, pasé! ¡Pasé, pasé! ¡Vamos más! ¡No sé si vaya a ganar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡Pasé por acá! ¡Pasé por acá! ¡Pasé, pasé! ¡Ama! ¡No! ¡No! ¡Es burrito! ¡Pasé para abajo! ¡Pasé para abajo! ¡Pasé para abajo! ¡Gané! ¿Hay alguien? ¿Cerca? ¡El robot es el único cerca! ¡Chilechía! A ver si pasa. No, se cayó. ¡No! ¡Gone mi segunda corona! ¡Gracias, amigos, por la suerte! No sé por qué no me cambia el nombre. ¡No sé por qué no me cambia el nombre! Le coge, le compensas. A ver, ¿qué es esto? ¿Ya? Es un nivel 4. ¡Ya llegamos a 60! A ver, ¿será que... ...hacemos... ...una ruleta? ¿Aspecto común? Apenas podemos hacer una. A ver, ¿cuál me toca? ¿Cuál me toca? ¿Cuál me toca? ¿Qué es? ¿Cuál me toca? ¿Cuál me toca? ¿Vamos a ver? ¿Cuál me toca? ¿Cuál me toca? 1, 2, 3, vámonos Suscríbanse y dadle like si quieren que haya una tercera corona acá Uy, yo quiero este Yo conozco a un youtuber que se llama Lea, Tive, creo que se llama No me acuerdo Lea Tive Juega ¡Mamá! ¡Mamá! Vámonos ¡Vámonos! ¡Tercera corona! ¿Esta qué? ¡La valquilia! ¡La valquilia! ¡Quítele! 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 ¡Me llevo al novio! Este Tom Quiere... ¡No! le va a dar una patada, catorce es que se demora mucho en clasificar entonces hacen eso se hace el cola Valkyria, si, acá nos toca LASER TRAZER TRAZER DANDO VUELTAS, DANDO VUELTAS, DANDO VUELTAS, ASÍ, 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 DANDO VUELTAS, DANDO VUELTAS, DANDO VUELTAS se lo voy a empujar, a ver, no, este tiene un puñetazo, este tiene un puñetazo, vamos a tirarlo, tirarlo, tirarlo no, 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 me dio un puñetazo, me dio un puñetazo, el último momento toca sacarlo ya, clasificamos el top, toca, toca hacerlo perder, en este mire, en este, toca hacerlo perder este toca hacerlo perder, ok, ok amigos, oh honey drop no me cae, no me cae, no me cae 예� Satine ¿tiene un olivo? segundo olivo aquí tienen que eliminarse 7 no vamos a encontrarnos acá no, no, no ¡no o m éc, casi me caigo! Se cayó uno, se cayó otro ¿Dónde está el otro? Gané, gané amigos, gané Gané, gané Que soy un pro amigos Que soy un pro Que soy un pro amigos Soy un pro ¿Cuántas coronas tengo? Tengo tres coronas Gané, gané Amigos, después de jugar Está por la primera vez Tenemos tres coronas Y el nivel seis Ya amigos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Dale like a este canal Y el dedito repitas Nos vemos en el próximo video Bye bye